En esto que se llama Vagueando TV, por supuesto, pues con toda la actitud y las ganas de estar con ustedes, pues compartiendo, ya saben, ¿no? Al arranque del programa nos gusta darles a conocer los medios en los cuales nos puedes contactar. Estamos en la plataforma de XX, conocida como antes Twitter, hoy X, arroba-bajo Vagueando, es como nos puedes encontrar en esta dirección. Tenemos la cuenta en Facebook, arroba Vagueando Oficial, así la puedes hallar. En Instagram como Vagueando y aquí en YouTube, donde hacemos transmisiones y queremos que te actives con las notificaciones en la campanita, por favor, Vagueando Oficial. Te pedimos tu suscripción, tu like, si ya lo estás viendo en vivo o en repetición, por favor, te lo agradeceremos un montón, que nos apoyes y nos ayuden. Y nuestro horario habitual es los sábados a las 5.30, tiempo de la Ciudad de México, quien ya lo ha observado y quien no, pues bueno, aquí les presentamos nuestro promo. Así que vamos arrancando, ¿eh? Todavía no empezamos. Esperamos cada semana en Vagueando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 PM, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Vagueando Oficial. Así es, así que quédense con nosotros porque esperemos que interactuemos bastante y sobre todo, pues nos divirtamos mucho, mucho, mucho en esta transmisión de Vagueando TV, edición especial entre semana, ¿eh? Y pues estamos en vivo en este canal. Te esperamos cada semana en Vagueando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 PM, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Vagueando Oficial.